Desde nuestro estudio en el octavo piso en Cambridge, Massachusetts, este es Disrupted, en que miramos dentro de uno de los cursos más fascinantes de EREX. Yo soy Patrick Vail. Y yo soy Ovidio Reina. Hoy estamos hablando con el señor Edgar González, director del programa EDBX. EDB, o en español el BID, es el Banco Interamericano de Desarrollo. El BID es una organización internacional sin fines de lucro que trabaja para mejorar las vidas de toda América Latina y el Caribe, a través de apoyo técnico y financiero. El BID empezó su colaboración con EREX en 2014. Desde entonces, ellos han producido más de 50 cursos en español, inglés, portugués y francés, con tremendo éxito. Más recientemente, en el 25 de abril, lanzaron un certificado profesional titulado Gestión Pública para el Desarrollo. Y aquí, para hablar sobre eso, tenemos a Edgar. Pues, muchísimas gracias otra vez por estar aquí con nosotros y hablar con nosotros hoy, Edgar. Queríamos empezar. Si puedes describir el BID para los que no lo conocen. ¿Qué intentan hacer? Primero que todo, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. En el Banco Interamericano de Desarrollo, más conocido como el BID en los países de la región, estamos trabajando desde hace 58 años para mejorar las vidas en América Latina y el Caribe. Y, para eso, estamos haciendo préstamos, donaciones, asistencia técnica, capacitación. Y, además, realizamos investigaciones sobre temas de desarrollo económico y social. Hoy, somos la principal fuente de financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe. A través del apoyo financiero y técnico a los programas, a los proyectos de desarrollo que ejecutan los países en la región para reducir la pobreza y la desigualdad, estamos ayudando con estos proyectos a mejorar la salud, la educación, la infraestructura, la modernización de la gestión pública, entre muchas otras áreas de trabajo. Ahora bien, además del apoyo financiero y técnico, estamos diseminando conocimiento. Este conocimiento ha venido siendo acumulado sobre temas de desarrollo económico y social desde hace muchos años y lo estamos compilando y destilando con el apoyo de los expertos que trabajan en el banco y las organizaciones en la región que ejecutan los proyectos financiados por el banco en los 26 países de América Latina y el Caribe. Y todo ese conocimiento lo vamos destilando y consolidando a través de evaluaciones de proyectos, de lecciones aprendidas, de estudios de caso y de resultados de investigaciones, mirando cuáles son los problemas de desarrollo y cuáles son las mejores alternativas de solución. Edgar, ¿qué ha hecho específicamente con usted con el BID? Desde el 2014 y con el fin de llegar a un mayor número de actores de desarrollo e incrementar el impacto que queremos lograr en el banco, nos asociamos con EDEX y creamos el programa IDBX con el objetivo de ofrecer cursos masivos abiertos en línea, más conocido como MOOCs por sus siglas en inglés. Desde entonces en el INDEX estoy liderando este programa, el programa IDBX, que está integrado por un grupo de talentosos profesionales responsables de transformar en MOOCs los conocimientos que el banco ha venido generando a través de la ejecución de miles de proyectos en los sectores público y privado. En los dos primeros años del programa hemos ofrecido ya 50 MOOCs, 50 cursos masivos, en los cuales se han registrado más de 500.000 personas en todo el mundo, la mayoría en los países de América Latina y el Caribe. Ahora bien, de las personas registradas, más de 250.000 han participado activamente en los cursos, más de 45.000 han aprobado y cerca de 35.000 han obtenido su certificado respectivo. Aunque ofrecemos la mayoría de los cursos en español, también estamos ofreciendo cursos en inglés, portugués y francés. Y en lo que resta del 2017, tenemos programado ofrecer alrededor de 30 MOOCs adicionales. ¡Qué bueno! Y imagino, Edgar, que esa audiencia que habla español, que mucha gente no sabe qué es un MOOC, que es una palabra nueva. Sé que para mí fue una palabra nueva también cuando comencé trabajando aquí. Entonces, ¿puedes hablar un poco de exactamente, ya hablaste un poco, pero exactamente qué es un MOOC y qué ofrece un MOOC que una aula tradicional no puede ofrecer? Bueno, veamos, como tú bien dices, veamos en qué consiste un MOOC. Y vamos a ponerlo en sus siglas, en su significado en español, que es un curso masivo abierto en línea. Veamos qué significa cada parte. Estos son cursos masivos porque en cada curso pueden participar miles de participantes al tiempo. Cada uno, cada participante, aprovecha los contenidos del curso y además interactúa con otros participantes, de manera que unos se benefician del conocimiento y la experiencia de otros, además de beneficiarse de los contenidos mismos que ofrecemos nosotros en el curso. Entonces, eso es lo más importante en términos de lo masivo, es el gran número de participantes que pueden estar en el curso. En segunda medida, es abierto porque no hay límite ni restricción alguna para acceder al curso. Es decir, no hay requisitos, no hay procesos de selección, no hay condiciones para que las personas interesadas entren en cada curso. Más aún, en términos de abierto, quiere decir que los cursos son gratuitos y están disponibles 24 horas al día entre las fechas de inicio y cierre de cada curso. Eso en relación con lo de abierto. Y finalmente, es un curso en línea porque está disponible en internet. Es decir, cualquier persona con un computador o una tableta o un celular inteligente que esté conectado al internet puede acceder a cada uno de los cursos y beneficiarse de los contenidos. Eso es como la definición del MOOC, curso masivo abierto en línea. A diferencia de un curso presencial, un MOOC puede ser tomado por un participante en cualquier lugar. No tiene que ir a un sitio específico a tomarlo. Lo puede tomar en la medida de su conveniencia y su disponibilidad de tiempo. Es decir, no hay actividades específicas a una hora específica o un día específico. La gente lo puede tomar cuando ellos puedan, en la medida de sus compromisos de trabajo y de familia y de compromisos personales, en cualquier momento del día o de la noche, durante los siete días de la semana, entre las fechas de inicio y de fin del curso. Eso es muy valioso para los participantes. Y más aún, después de terminar el curso, los participantes siguen teniendo acceso a todos los materiales en forma indefinida. Por tanto, pueden consultarlo como material de referencia y pueden volver cuando lo necesiten. Fantástico. Y quería hablar un poco más del hecho de que los cursos que ofrece el BEE en EREX, no solo son cursos como mencionaste en español, francés, portugués, pero también son cursos que tienen que ver con las culturas de América Latina. Y si yo fuera una persona mirando la página de EREX, puedo ver que tienen cursos en español, por ejemplo. Pero puedes hablar un poco más sobre cómo EREX trabaja con el BEE en representar información, aprendizaje que relaciona con América Latina. ¿Cómo fortifica EREX las metas del BEE? Bueno, EREX está constantemente mejorando y optimizando su plataforma tecnológica a fin de que los participantes de nuestros MOOCs tengan una excelente experiencia de aprendizaje en la región, en América Latina y en el Caribe. El hecho, como le comentaba hace un rato, el hecho de tener esa capacidad de ofrecerlos en español, con una interfaz en español, facilita mucho que los participantes que no hablan inglés puedan aprovechar los cursos y puedan tener esa buena experiencia de aprendizaje. Por otro lado, los datos generados por la plataforma nos permiten analizar la interacción de los participantes con los recursos de actividades de aprendizaje que desarrollamos en cada curso. Eso nos permite mejorar las actividades y los recursos en forma permanente y obviamente nos permite ser cada vez más efectivos en términos del impacto de la capacitación. Adicionalmente, EREX nos ayuda en el proceso de diseminar la oferta de cursos entre las audiencias en América Latina y el Caribe, de tal manera que lleguen los cursos a poblaciones cada vez más amplias, incrementando permanentemente el número de personas que se benefician de los cursos. Eso también nos ayuda mucho a ese análisis de los datos, nos ayuda a saber exactamente, por ejemplo, en qué países de la región están aprovechando más los cursos, en dónde tenemos que mejorar las actividades de diseminación para que la gente se entere de los cursos y los aproveche, cuáles son los países que están aprobando más y cómo podemos articular las diferentes otras actividades del banco que hace en cada país para facilitar este proceso de aprendizaje y además no solo el proceso de aprendizaje sino también facilitar, de hecho, que la gente aplique el conocimiento y se beneficie en términos de mejoramiento de la gestión. Así que es una alianza muy positiva y estamos muy complacidos de estar trabajando con EDEX en este proyecto, en esta iniciativa de conocimiento abierto. Bueno, gracias y estamos contentos también. Yo sé Edgar porque trabajo contigo. Yo sé que el BID ya ofrece algo que se llama certificado profesional, gestión pública para el desarrollo. ¿Puede hablar un poco sobre ese certificado, lo que ofrece, los temas, cómo lo puede usar un estudiante, el certificado que gana? Sí, claro, claro. Este certificado está disponible para los participantes que obtengan, que aprueben y obtengan el certificado en tres de nuestros MOOCs que son esenciales para fortalecer la efectividad de la gestión pública en América Latina y el Caribe. Estos tres cursos que tenemos que integran el certificado son el curso de gestión de gobiernos subnacionales para resultados, el curso de gestión de proyectos de desarrollo y el curso de datos para la efectividad de políticas públicas. Esta combinación de estos tres cursos contribuye a que un participante que tome los tres y apruebe los tres genere una serie de capacidades que son importantes para la gestión y el poder obtener el diploma. O sea, este diploma es especialmente útil para personas que están en cargos directivos y de coordinación en instituciones públicas nacionales y subnacionales y que sean responsables de formular o dar seguimiento o evaluar políticas públicas. O que estén participando en el diseño, la implementación, en el seguimiento, en la evaluación de programas y proyectos de desarrollo. Además, es particularmente útil no solo a las personas que están en cargos directivos, sino además a profesionales que tengan diferentes responsabilidades en procesos de planeación, en presupuesto, en gestión financiera, en gestión de compras, en gestión de riesgos, en gestión de información, en seguimiento y evaluación de proyectos, ya sean financiados con recursos nacionales o con recursos internacionales. Bueno, muchísimas gracias Edgar. Fue mucha información en poco tiempo. Muy buena información. Y yo creo que es todo para nosotros. No sé si tienes algo más para decir. Un pensamiento final. Bueno, yo creo que el conocimiento abierto, es decir, brindar, transmitir toda la información y conocimiento en forma masiva, está transformando la educación en la región. Es decir, esta posibilidad no existía hace tres o cuatro años atrás de la forma que existe hoy en día. Así que yo invito a todos los oyentes a que aprovechen estas oportunidades que estamos generando en este trabajo conjunto con EDICS y que puedan hacer planes de desarrollo personal y profesional a mediano y largo plazo en donde los MOOCs son un elemento esencial para este proceso de desarrollo. Así que el conocimiento está disponible, está abierto. Incluso estamos asegurándonos que los cursos cumplen con los mejores estándares de accesibilidad de manera que personas invidentes y con otras limitaciones puedan participar también en los cursos, lo cual es muy importante. Y que en la medida en que cada vez más usuarios toman los cursos y mejoran su capacidad, estamos contribuyendo a mejorar las vidas en la región. Y eso es justamente el objetivo del banco. Perfecto. Pues muchas gracias Edgar. Fue un placer. Un placer. Muchas gracias. Asegúrense de sincronizar el próximo episodio para aprender más sobre cursos populares y escuchar a los líderes de educación en línea. EDEX es una destinación de aprendizaje online, proveyendo acceso a educación de calidad alta para todos, en todos lugares. Disrupted es dirigido por James Donald. Leo Guerrero fue editor de medios de comunicación. Muchas gracias a las personas siguientes por su apoyo. Christine McEachern, Laura Ingeson, Ned Weitzman, Danitza Trejo González, Hannah Milnes, Mika Allen, Alex Sachs. ¿Quieres ser parte de la conversación? Por favor, compartan sus pensamientos y preguntas a través de podcast.edx.org ¿Interesado en inscribirte en los cursos de IDBX? Visita su página web. Escribe en tu navegador I, D, B, X. Voy a deletrear las iniciales para que lo recuerdes fácilmente. I de Interamericano, D de Desarrollo, B de Banco y al final la letra X. I, D, B, X. Yo soy Patrick Bale. Y yo soy Ovidio Herrera. Hasta la próxima vez, aquí con Disrupted. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!